Utilizaban estos vehículos para acometer sus fechorías. Su modalidad era el patinaje. Sujetos sin temor a nada exponen sus vidas al subirse al capó de su vehículo en marcha para alcanzar a los camiones que transportan mercadería. Los sujetos operaban en el kilómetro 16 de la avenida Néstor Gambete en el Callao. Cuando los intervino la policía se dieron a la fuga. Sus herramientas, cuerdas, cizallas y un arnés se encontraron en los vehículos. Quien no pudo escapar y fue señalado como parte de la banda delictiva responde al nombre de Hans Salinas Álvarez. Tiene 33 años y cayó con un arma de fuego con balas 9 milímetros y calibre 38. Sus familiares llegaron hasta la comisaría Marqués en Ventanilla para intentar limpiarlo de culpa. No permitían que Salinas sea registrado por las cámaras. El camión era conducido por Hilario Ramírez Oblitas. Su copiloto no pudo describir el robo. La verdad no sé cómo ha sido porque simplemente no se dio cuenta después del hecho. ¿Pero cómo? ¿Qué sintieron? ¿Que se había estrepado una persona? No, ha sido en Marques, pero en Marques ha sido. No nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta después cuando han intervenido la policía nada más. Los artículos ferreteros recuperados alcanzan la suma de 5 mil nuevos soles. El escuadrón de emergencia Callao estuvo a cargo de la intervención. Ellos pusieron a Salinas a disposición de la dirincle de Ventanilla, dependencia policial que investigará el caso hasta dar con los demás integrantes de esta banda.